Llevo en el alma una amarga pena Que me atormenta desde el día que Que me dejaste solo en este mundo Con alta herida sin poder curar Que me dejaste solo en este mundo Con una herida sin poder curar Mi corazón, mi corazón que sufra y llora Al recordar la soledad en que quedo Hasta las flores de mi jardín se han marchitado Cuando tú vuelvas ya nada, nada, te encontrarás Hasta las flores de mi jardín se han marchitado Cuando tú vuelvas ya nada, nada, te encontrarás Hasta las flores de mi jardín se han marchitado Cuando tú vuelvas ya nada, 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 te encontrarás Hasta las flores de mi jardín se han marchitado Cuando tú vuelvas ya nada, 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 te encontrarás Hasta las flores de mi jardín se han marchitado